Mauricio Curi González, gobernador del estado, encabezó la entrega de 479 contratos de agua potable a usuarios pertenecientes al municipio de Corregidora. Ahora recibirán agua potable de forma regular y suficiente quienes son habitantes de las colonias Bosques de Viena, Ampliación José María Truchuelo, Altos del Pueblito, Condominio Chincultic y de la comunidad de Charco Blanco. El mandatario estatal comprometió a la Comisión Estatal del Agua a emitir pronto los contratos. Por eso les puedo decir que le pido a Luis que le apure para que a más tardar en enero estas tres colonias puedan tener 1.500 contratos y un apoyo a cerca de 6.000 personas, porque no me puedo imaginar una vida sin agua, no nos las podemos imaginar nadie. Reina Bañuelos, a nombre de quienes viven en Altos del Pueblito, emitió el siguiente mensaje. Les damos las gracias por su interés y desempeño y esfuerzo y compromiso para los habitantes de nuestras colonias. Gracias, señor gobernador, por todo y cada uno de sus apoyos recibidos. Esperemos no sea el último. Con esta acción se alcanzó el contrato número 500.000 en la entidad. Para Noticias RTQ, Aurora Vizcaíno Ruiz y Juan José Licea.